¡Rrrr! Oigan amigos se quiero anunciar, que una vez se que lo voy a hacer Oigan amigos se quiero anunciar, que una vez se que lo voy a hacer Que se prepare papá y mamá, que no me recaso yo Que se prepare papá y mamá, porque mi boda a punto llegará Y es fantasiado, seguro que si ya estamos en vivo y a todo color en esta noche Para todo el público maravilloso que nos supa en esta noche Pásala bien, sigo bailando Suenale, suenale No van po' yo a ni me es matintia, calice y luig ni chihuata No van po' yo a ni me es matintia, calice y luig ni chihuata Menos atá, guamutá, che motia, guamutá, semestimil ni chihuata Menos atá, guamutá, temosea, que limosigua, si sea fichuata ¡Caro, caro! ¡Ya va llegando nuestra boda! ¡Caro, caro! ¡Caro que sí! ¡Caro, caro! ¡Caro, caro! ¡Caro, caro! ¡Caro, caro! ¡Caro, caro! ¡Caro, caro! ¡Caro! ¡Caro, caro! ¡Caro, caro! ¡Caro, caro! ¡Caro, caro! ¡Caro, caro! Como la baila, como la goza El ritmo y el sabor Con tostío del amor Aquí estamos en vivo Claro, claro Salud a todas las chavistas que andan bailando de artista Bailan, miren un abrazo, compadre A todas las chicas guapas Allá de Tepetitla Bailando, bailando en esta noche Es fantasía del amor También ponen un saludo con mucho cariño A todos los locotores de Bucurla de Rey Cidalgo Y que ahora están acompañados en esta noche Allá para toda la raza bonita de Bucurla Seguro que sí, seguro que sí Allá para mis compadres de Priano Y también para Zacarías Que nos acompañan esta noche con toda su familia Bien, hermano, compadre Y muevela, muevela mucho cariño Suena, suena, suena Suena, suena Allá para toda la raza de la laguna Por ser y algo, con que nos están acompañándome esta noche Pásala bien Allá para todas las chicas guapas Mira nomás, qué belleza Y muevela, muevela mucho cariño Y muevela con mucho cariño en esta noche Y esto es puro ambiente Padrón, claro, qué bonito también tenemos en esta noche Y no más, cuánta gente tenemos en la pista bailando en esta noche Que también a toda la raza que estamos disfrutando Para hacer besitos en día en esta noche Y ahora más Esperamos que tengan buena, buena convivencia en esta noche Con toda la raza de su tonicapa Que hoy nos están acompañando Y a bailar todo el mundo Capoteo en esta noche Y es fantasía del amor A toda la banda de esta noche Y ya, hasta el internacional ¡Gracias! ¡Puro zapateado, tu padre! ¡Y bailando todo con las setecitas rosadas! ¡Con las chicas guapas de cruzita y largo! ¡Pan, pan! ¡Cuántos días de trabajo! ¡Conocí una linda chica donde yo estaba tocando! ¡Conocí una linda chica donde yo estaba tocando! ¡De veras me gustó mucho porque ella está más bonita! ¡De veras me gustó mucho porque ella está más bonita! ¡De veras me gustó mucho porque ella está más bonita! ¡Cantanú de Campaguala! ¡De Chilu y Huichichilingo! ¡Cantanú de Campaguala! ¡De Chilu y Huichichilingo! ¡Toda raza de Huichichilingo! ¡Ahorita no hay ni de algo! ¡Es de un anjo de cerro que con ella se contentaba! ¡Es de un anjo de cerro que con ella se contentaba! ¡Le pregunté de dónde viene! ¡Me dijo Huichichilingo! ¡Le pregunté de dónde viene! ¡Me dijo Huichichilingo! ¡Incluso el pateado en esta noche! ¡Y a bailar todo el mundo que está pateado en esta noche! ¡Ale! ¡Ale ya para toda la gente! ¡Mucho de Pozo de Aguapulco! ¡Allá para Ignacio! ¡Allá para Alejandro! Y a toda la banda 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 Y a toda la banda